Hola, hola mis queridos Startuperos, yo soy Charly Sedeño y el día de hoy nos encontramos en una entrevista más y tengo el honor de estar con un empresario, emprendedor, poblano Luis Miguel Avendaño Astorga. Luis Miguel, bienvenido. Mucho gusto Charly, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Startuperos, realmente me entusiasma conocer todo el detrás que hay de esta empresa tan enorme de poblana, pero ahorita llegaremos a esta parte. Primero que nada me gustaría que me dijeras quién es Luis. Mira, soy una persona nacida en Puebla, 100% poblano, de familia totalmente poblana, de esas personas que dicen no tengo un solo parentesco en otro estado, así de impresionante. Bueno, soy poblano, tengo 38 años de edad y tengo un negocio que acaba de cumplir 9 años el día de antier, precisamente. Bueno, felicidades. Ese es el negocio con el cual yo puedo platicarte la historia que fue un negocio de éxito. Antes de ese negocio, pues hubieron dos o tres oportunidades de negocio que intentamos, pero yo pienso que es la historia de cualquier empresario que te puede platicar. No todos los negocios salen adelante. Entonces, tuvimos que probar varias veces para poder atinar a esta empresa que, bueno, yo pertenezco a una empresa que se llama Ramave. Soy el director comercial, donde en esta empresa somos dos socios solamente. Y considero que es una empresa exitosa, tan solo por los años que lleva en el mercado y por lo que ha superado en esta etapa tan difícil de la economía que hemos vivido en estos últimos años. Claro. Ahora bien, remontándonos un poquito acerca, bueno, más bien a los comienzos de tu vida emprendedora. ¿Cuál crees que fue el primer momento, ya sea en tu infancia, adolescencia, que dijiste, creo que el camino es el emprendimiento, el mundo de los negocios? Te voy a platicar una historia. Fíjate que yo crecí con algo que no trato de ofender a nadie ni hacer sentir mal a nadie porque no tiene nada de malo. Pero yo, desde que era muy pequeño, o sea, te puedo decir, es de un niño de seis, ocho años, hermanos, yo siempre dije que yo no quería ser un empleado. Vuelvo a insistir, no quiero ofender a nadie. Era algo que yo me metí en mi mente y dije, no quiero trabajar nunca para nadie, ¿no? O sea, quiero ser siempre mi propio jefe, pero esto te hablo desde niño. Entonces, pues sí, empecé a crecer con esa ideología personal que yo mismo me fui formando y por supuesto que trabajé para alguien, o sea, eso es importante. Hay que aprender también, claro. O sea, trabajé para el negocio familiar, para un tío, para otro tío. Nunca he llenado una solicitud de empleo. O sea, no sé cómo se llenó la solicitud de empleo. Y creo que eso es parte de lo que a mí me dio la oportunidad. Pero también quiero en este punto meter la suerte. Porque combinado con mi sueño y la suerte que existe, pues pude lograr ser mi propio jefe. Ahora ser el jefe de muchos colaboradores que tenemos en la empresa. Y eso creo que es algo muy importante. Ese momento donde yo decidí decir, quiero ser jefe siempre, pues es algo que me marcó para toda la vida. Claro, y sin duda alguna los lugares en donde has estado, pues te han forjado a lo que eres hoy, en donde estás hoy. Y durante este camino, ¿tienes algún momento difícil, algún momento, alguna etapa que hayas dicho, esto, pues no sé, me hizo crecer, me hizo topar, me comparé? Sí, claro. O sea, el momento más difícil para mí ronda en el año 2014. Es un año muy marcado en mi vida. Porque yo en negocio familiar trabajaba y creo que lo hacía bien. Digo creo porque nadie me evaluaba. Así que yo me evaluaba a mí mismo. Fíjate que ahí en 2014 me pasan dos cosas muy importantes. Una, pues yo empiezo a querer brincar un poquito más en la empresa. El negocio familiar era una carpintería donde mi tío era el dueño, ¿no? Pero el segundo, amando, era yo. Y yo ya quería tomar decisiones, quería hacer cambios, quería, pues sabes, esa inquietud que tú tienes como un emprendedor de querer mejorar. Yo no puedo decir si tenía o no la razón, ¿no? Y precisamente en ese año, como no tengo la oportunidad con mi tío de poder crecer yo como personalmente, pues decidí separarme. Te hablo que yo tenía 27 años, creo. Me separo de mi tío y empiezo de cero sin nada. O sea, nada es absolutamente nada. De tener un muy buen sueldo, un muy buen estilo de vida. Te puedo decir que a lo mejor un muy buen coche gracias a la empresa familiar. Pues es irte con las manos vacías y emprender un sueño que fue un camino oscuro y gris, que es donde mucha gente te quiere ver, ¿no? Sí. Lo superé. Mucha gente cercana que se hacían ser mis amigos se alejaron. O los alejé yo mismo también. Porque la gente se aleja, ¿sabes? Cuando ven que tú no tienes como un futuro prometedor. Pero eso te hace más fuerte. Y creo que eso a mí me ha ayudado a ser fuerte y reconocerme a mí mismo. Y me va a sonar muy egocéntrico, pero me doy las gracias a mí por siempre haber creído en mí, por siempre haber luchado por mí. Y salir adelante por mí mismo porque en mi vida hay gente que me ha apoyado, pero en muy pequeña magnitud. Y pues yo creo que nadie conoce también tus sueños, tus sueños como tú mismo, ¿no? Realmente tú sabes lo que te ha costado, lo que has perdido, lo que has ganado, sin duda alguna. Ahora bien, pasando pues a esta empresa, ¿no? A Ramave, una de las más reconocidas en el estado, sin duda alguna. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo es que formas parte y empiezas a tener un boom tremendo? Fíjate que Ramave es una empresa que hoy se llama Ramave. Y antes tuvo cuatro nombres más, por decir. Porque yo nunca me dediqué a otra cosa. O sea, cuando dejé de trabajar con mi tío, ya por mi parte, lo que me dediqué siempre fue a las persianas. Claro, no las fabricaba. Esa es otra etapa. Nosotros, bueno, yo en lo personal, yo compraba las persianas a las fábricas. Era yo un distribuidor de marcas. Y de ahí empecé a agarrar un poquito más de importancia en el negocio porque fui distribuidor de marcas importantes como Hunter Douglas, como Gabin, que es una empresa poblana. No te voy a decir que somos competencia porque cada quien tiene su mercado. Pero sí creo que esa parte de siempre dedicarme a lo mismo fue al final como esperar que llegara el momento donde conozco a mi socio. Y entre los dos formamos Ramave. Ramave significa Ramos Avendaño. Entonces, mi otro socio, con gusto, algún día podremos compartir un espacio. Claro, sin duda. Él es Cristian Ramos, yo soy Luis Miguel Avendaño. Y por supuesto que él es muy importante o demasiado importante en esta empresa. Y los dos formamos esta empresa, seguimos el mismo sueño. Y el éxito de la empresa fue un promedio de 5 a 7 años no tocar un solo peso. O sea, los dos teníamos un suelo y todo el capital se inyectaba a la empresa. Entonces, eso fue algo muy importante para el crecimiento de la empresa. No hubiéramos llegado aquí si no hubiéramos hecho eso. Claro, eso es un gran secreto que quizá muchos estarían felices de escucharlo. Y ahora bien, yo sé que también hay otras áreas en tu vida. No solamente Ramave, que traes nuevos proyectos, nuevos objetivos. ¿Cuál es o me podrías comentar un poquito más acerca de eso? Mira, ya que Ramave es una empresa que madura, que gracias a Dios es una empresa que tiene utilidades, que es una empresa que también te hace crecer a ti como empresario. Porque mira, crees en la empresa y creces tú por un lado. Claro. Entonces, cuando tú creces también como empresario, la gente voltea a verte, las oportunidades se abren, existen los proyectos, los desarrollos, los proyectos gubernamentales, X cosas. Y de ahí, nosotros, bueno, más que nada yo en lo personal, cuando pasa este efecto de la pandemia, yo empiezo a direccionar mis ganancias y empiezo a construir para vender casas y departamentos. Digo, medianos chicos, o sea, ningún proyecto que fuera tan representativo en Puebla. Y con ese dinero, pues yo empiezo a construir y ahora descubro que a mí, aparte de las persianas, que es algo que me fascina, pues descubro que la construcción es otra cosa que me encanta. O sea, pero encantarme es encantarme. No he parado de construir desde el 2020. O sea, todos los años he estado construyendo unas casas, bueno, mi propia casa, su casa, de ustedes. Gracias. Este, departamentos para vender. Ahorita estamos construyendo un negocio familiar junto con mi esposa, mis suegros, que es un salón de eventos. Ok. Es un salón de eventos que ya les daremos la sorpresa. Es un salón de eventos ubicado en la zona de Lomas de Angelópolis, que creemos o esperemos va a ser uno de los mejores salones de fiestas de Puebla. Así será. No, salones de eventos. Ok. Ahora, Luis, pues ya para ir finalizando esta entrevista, me gustaría que pensaras en toda tu trayectoria. Desde que ahorita empezamos a hablar desde tu primer pensamiento de emprendedor, lo que has ganado, las puertas que te han cerrado, la gente que has conocido. ¿Qué le dirías a Luis que va empezando en el mundo del emprendimiento? Mira, que no pasa nada. Le diría que todo va a llegar en su momento. Que la perseverancia es lo más importante que puede tener un empresario y que tranquilo, que va a tener una familia que lo quiere, que va a tener una esposa y unas hijas que lo aman. Y eso es lo más importante. Si tú me preguntas cuál es mi mayor éxito, yo creo que ese es mi mayor éxito. Poder ser padre y esposo y hijo. Porque lo demás, todos perseguimos el dinero, todos perseguimos los negocios, los desarrollos. Pero eso, palabra que cuando tú eres una persona sana en tu persona, en tu mente, las cosas se van dando poco a poco solas. Y hay una magia muy especial que hace que las cosas lleguen. Nunca lo esperé, nunca sabía a dónde iba a llegar. Sí lo soñé, pero era un sueño. Y pasó y soy una persona satisfecha con mis logros. Luis, pues muchísimas gracias por hablar con esta pasión, esta tranquilidad, pues estas ganas también de seguir aportando algo a la sociedad. Y pues también te esperamos aquí en otra entrevista más con tu socio. Claro, estaría padrísimo tenerlos a los dos y cuando quieras regresar. Aquí te esperamos en Startuperos. Muchas gracias. No, a ti. Mucho gusto, gracias. Yo soy Charlie Sedeño y nos vemos en otra entrevista más aquí en Startuperos. Hasta la próxima. Amén.